Nueve integrantes conformarán un equipo de trabajo que cumplirá una función muy importante. Se encargarán de seguir de cerca la producción, adquisición, donación y distribución de la vacuna contra el COVID-19, una vez que sea oficializada. El gobierno dio luz verde a esta comisión multisectorial, que se instalará temporalmente y dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus miembros ejercerán un trabajo ad honorem, así lo explica la resolución suprema que fue publicada en el diario oficial El Peruano. Entre ellos figuran los titulares de Economía, Relaciones Exteriores y Salud o sus representantes alternos, también el titular del Instituto Nacional de Salud y hasta un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los miembros alternos deberán ser designados en el plazo de dos días calendario. Una vez que se acrediten a sus miembros, se comenzará a efectuar las coordinaciones con las entidades competentes, gobiernos de otros países, entre otras instituciones que manejen información sobre el avance de la vacuna contra el COVID-19. También emitirán recomendaciones para difundir información vinculada al descubrimiento y producción de la vacuna. Al respecto, nuestro país participará en la fase 3 del desarrollo de esta inmunización. La Universidad de San Marcos llegó a un acuerdo con las empresas Oxford, Hansen y Moderna. Así lo anunció mediante un comunicado. No se descarta que en octubre se estaría iniciando esta etapa con algunas vacunas que hayan demostrado su eficacia en las pruebas. Con ello, se busca determinar cuál ensayo de laboratorio es mejor para medir los anticuerpos y la inmunidad celular en el caso que se tenga una vacuna. El coordinador de la unidad de ensayos clínicos señaló que las pruebas de la vacuna consisten en dos fases. La primera es la fase preclínica, donde se prueba la eficacia y tolerancia de las nuevas moléculas en animales, mientras que la segunda es la fase clínica, donde se experimenta en seres humanos.